Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque él me quiera Por estar entre sus brazos Escuchar que un día me digas Vida mía te quiero tanto Entre los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas ¡Gracias!